Y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea Entonces, me relajo, me relajo Porque vida, solo hay una Tareas, un chingo Tengo más tarea que vida Hoy, haciendo Rully Cakes, mi amor ¡Qué bárbaro! ¿Qué haces? Hoy, haciendo Rully Cakes, mi amor ¡Qué bárbaro! Mi amor, un chico ¿Qué haces? Oye, mi amor, ¿me traes una naranja, por favor, de la cocina? ¿De la pelo, mi amor? Sí, pero primero pásame la naranja Oye, mi amor, ¿me traes una naranja, por favor, de la cocina? ¿De la pelo, mi amor? Sí, pero primero pásame la naranja I love you, baby And if it's quite all right I need to, baby To on these lonely nights I love you, baby Just I love you, baby And if it's quite all right I need to, baby To on these lonely nights Me dijeron que probara cefito Para que yo viera Cómo te iba cambiando la imagen Hasta hacerte bien viejito Y no lo creía Je, je, je ¡Qué pello! ¡Su puta madre! One, two, three, four, five, six, seven, bien pendejos viéndome contar en inglés La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos Pero ¡Cállate! La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos Pero ¡Cállate! Todo está cubierto de esos gérmenes mental de Smithers ¿Cuáles gérmenes, señor? ¡Tenemos que a dónde vas! ¡Oh! Todo está cubierto de esos gérmenes mental de Smithers ¿Cuáles gérmenes, señor? ¡Tenemos que a dónde vas! ¡Oh! Amigos Disculpen que lo haga por este medio, pero Creo que es un acto de responsabilidad A todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo en los últimos siete días Es muy factible Que les haya contagiado lo guapo Ya, ya no puedo más con esto Cada día se pone mejor De antemano les ofrezco una disculpa Amigos Disculpen que lo haga por este medio, pero Creo que es un acto de responsabilidad A todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo en los últimos siete días Es muy factible Que les haya contagiado lo guapo Ya, ya no puedo más con esto Cada día se pone mejor Amigos Tenemos que tomarnos la cuarentena con calma Hay gente que se está volviendo loca de estar tanto tiempo encerrada Recién lo comentaba con mi amigo el microondas y la tostadora Mientras tomamos un café y estábamos de acuerdo A la licuadora ya no le digo nada porque se la pasa dando vueltas ¿Y el refri? ¿Ahí? Frío, distante Amigos Tenemos que tomarnos la cuarentena con Good morning my neighbors Ay, fuck you Yes, yes Fuck you too Good morning my neighbors Ay, fuck you Yes, yes Fuck you too Recuerden amigos Si la trae del pilata la tiene ocupada Porque el monte no crece en vereda caminada Hasta la próxima Se despide He-Man Diciéndoles buena suerte Recuerden amigos Si la trae del pilata la Damn, your girl's so fine But her breath is like She say she wanna dance But she don't know how to I'm iced out Looking like a star Her name is Jenny Bitch don't have no panties I'm Steph Curry When I hit the Damn, your girl's so fine Damn, your girl's so fine I'm gonna help her Hmph ¿Por qué me miras Pinche jodito? Ah no, 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 no Hmph ¿Por qué me miras Pinche jodito? Ah no, 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 no Ya saben que soy nuevo en esto del TikTok Y no le agarro todavía mucho la onda Pero ya que tanta gente lo está viendo Quiero aprovechar para dejarles un mensaje de conciencia Empecemos a cuidarnos Fuera de broma Empezando por nosotros Para cuidar a nuestros seres queridos A nuestros seres cercanos A ver, ¿qué animal seremos? ¿Qué? ¡Namames! A ver, ¿qué animal seremos? ¿Qué? ¡Namames! Oigan, feliz día del fan Sí, 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 gracias siempre por querernos Los amamos Oigan, feliz día del fan Sí, 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 gracias siempre por querernos Los amamos Pues sí, en estos momentos tenemos que cuidarnos y querernos mucho Pues sí, en estos momentos tenemos que cuidarnos y querernos mucho Debo mantenerme sereno para no caer en la locura A ver, ¿qué animal seremos? Adiós ¿Qué animal seremos? ¿Qué animal seremos? ¿Qué animal seremos? ¿Qué animal seremos?